amigos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de probadera y en esta ocasión estamos enfrente de Dalina Pastelería que se ve iletero, está ahí atrás vamos a ver qué tal, qué tal está, qué nos encontramos, quédense, acompáñenos y ¡vámosla! y pues ya volvimos de la pastelería y nosotros nos trajimos unas galletas, una cajita de mini brownies, un poquito para acá y un pastel cumpleañero para la fiesta, para la pachanga, que es este que está aquí en versión mini, pero de todas maneras le vamos a hacer una toma cercana para que ustedes también lo vean, se les antojen y lo pidan también, ¡vámonos con esa toma cercana! ¡vamos! y una vez que ya regresamos las tomas súper perronas, va a la siguiente parte, la parte más difícil de siempre que es probar y vamos a empezar por las galletas, primero las galletas, que son estas de por aquí me voy a sacar una de estas, las polvoreadas y en esta que tiene así como su azúcar glasa arriba, déjenme enseñar un poquito más pareciera que tiene en medio algún relleno de alguna, parece cajeta, no sé pero te lo vamos a eriguar y déjenme lo pruebo ok, creo que me, no sé, me das a dudar, según yo la cajeta, pero ya me supo a dulce de leche no sé, ya nos dirán, pero está, la galleta está bien suavecita nada que se quede muy suavecita, se desmorona y en general todas están así, esta sí parece que es como media jalea en medio me parece como que si fuera de durazno o algo así, más o menos acá además, acá también hay unas de canela que son estas de por acá, voy a probar una de estas también y efectivamente, como lo esperaba, las galletas están bien buenas la galleta se desmorona sola, como les decía, está suavecita esta que tal vez me hace dudar qué es, no sé si es cajeta o dulce de leche no sé, creo que es dulce de leche, según yo, según mi prueba pero estas galletas acaban de pasar con un 10, están muy buenas las galletas y eso hace que pasemos a la siguiente parte que es probar estos de por acá que son unos mini brownies una caja de mini brownies que arriba de cada uno tienen, por ejemplo, esta tiene parece sneaker, galleta Oreo estas son como chispitas de chocolate igual como pareciera cajeta y déjenme les enseñarles más cerquita cada uno tiene como su charolita como su papelito para que lo agarres y se ve así ese es el de sneaker también vamos a probar en este momento y pues igual que las galletas están por acá están muy bien hecho igual a la masita del brownie no se siente tan como que emparagoso fácil de morder pasa también fácil y la de arriba del sneaker yo creo que le da todavía un poquito más chocolate sobre chocolate sobre chocolate está muy chido se sienten las nueces ¿no les dije? las nuevecitas de acá adentro se sienten bien y pues esto igual que las galletas pasan nuestra prueba tienen nuestro 10 nuestra calificación perfecta hasta el momento los 12 que habíamos probado 10 falta este que está por acá que es el pastel el cumpleaños el del cumpleaños el de la fiesta el de la pachanga chequenlo este se ve así este pastel también lo tienen en un tamaño pues grande para más personas pero este es el individual nomás para yo probarlo y que ustedes me envidien y lo vean pero este lo voy a partir con este cuchillo para ver como es por dentro ahí va ahí va ahí va y este permítanme permítanme miren este lo voy a sacar ahorita en un platito para que lo vean bien por dentro porque al parecer parece que tiene una capita de relleno y espérenme vamos a el plato y pues este es el pastel el cumpleaños y así se ve por dentro yo creo que eso que está ahí de relleno es lo mismo de la galleta que me dejó confuso si era cajeta o dulce de leche o algo parecido ya nos dirán pero así se ve por dentro ahí se ve por fuera y pues vamos a probarlo este también a ver como sabe hasta ahorita las galletas chidas los brownies chidos 10 de 10 y pues este no creo que sepa malo si todo tiene ese ritmo supongo que también va a ser de 10 y vamos a probarlo todo junto esto es todo que voy a probar tiene pues el pan un betuncito el relleno y pues los dulcecitos los de afuera ¿no? vamos a probarlo y pues como esperábamos como lo pensamos este pastel también llega a la calificación perfecta todo está muy bien el pan está también está muy ligeros no está como que muy apelmazado se puede decir está suavecito igual que la masa las galletas del brownie todo es muy suave todo es muy bueno tiene muy buen sabor igual lo del medio que está de dulce de leche con cajeta con todo mezclado sabe muy chido la combinación de todos los sabores dulces está bien está muy bueno también igual este betuncito de acá arriba también en combinación con todo pues está muy chido y cabe mencionar que aparte de los 10 que le acabamos de dar a todas las galletas todo el pastel la atención que nos dieron a nosotros también de 10 que no les hemos dicho si es de aquí de Tepic aquí está Dalina Pastelería está por la calle Jacarandas si eres por aquí date una vuelta que igual arriba de este video aquí en la descripción les vamos a dejar su Facebook para que vayan los chequen les dejen un like ya se la saben déjanos un like un comentario compartan y todas esas cosas que siempre les digo y ya nos vemos hasta un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!